Venga, cosas que tenemos Conguitos de Mario Chinos O japoneses, mira como molan Videos instantáneos de cangrejo Videos instantáneos pero que no se hacen con agua Se comen así a lo junto De cangrejo Papas de tomate Papas de tomate Suniupai Suniupai, que será tofu con cosas No sé, algo también de tofu raro Otro es con hanchunhan Un hanchunhan Una pelota Es como si fuera queso con sabor Y está asquerosísimo Esto que es muy raro Una patata sabor wasabi Eh, tenemos otro de Mario Mira los sobres como molan Mira Mira el Mario es perfecto Suni wasabi 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 Y yo soy Laura Y es el fluir ¿Qué come? Y esto es... Salar aquí Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Me voy a quitar esto de aquí por el perrito ¿Qué vamos a hacer hoy? Eh... Probar cosas chinas o japonesas O japonesas Productos raros de otros países Que nos molan Nos molan Nos ha gustado hacer eso A lo mejor os divierte más otros vídeos Como hacemos las tiendas y tal Pero es que a nosotros nos hace mucha gracia probar cosas raras Y queremos compartirlo con vosotros Si queréis Si queréis lo que decimos hace ya De hacer cajitas Es verdad De decir Queremos esto y hacer cajitas Y nosotros la enviamos Claro Venga Cosas que tenemos Conguitos Conguitos de Mario Chinos O japoneses Mira como molan Fideos instantáneos de cangrejo Fideos instantáneos pero que no se hacen con agua Se comen así a lo mundo Se quitan toda la luz De cangrejo Papas de tomate Papas de tomate Papas de tomate Papas de tomate Su new pie Su new pie Que será tofu con cosas Esto Ehm ¿Raiet tofu? ¿Cómo? ¿Raiet tofu? No se algo también de tofu raro Otro es con hanchun hank Un hanchun hank Que esperamos probar en otro vídeo No tiene mucho asco Pero lo vamos a volver a probar otra vez Y ya está Y ya está Que triste no Podemos abrir otra cosa de Mario Como un extra Venga Enfriamos la cámara Que está Pone Pone Ha sobrepasado El nivel de Tontuna No, en verdad Es de Temperatura La enfriamos y seguimos O lo de la bella O lo de la bella Es verdad Tenemos una cosa de la bella La bestia Que es de chocolate Y es japonés Lo de la bella en vez de lo de María ¿Tú qué opinas? Ábrelo a todos A la vez No lo dividas en más Uy Una pelota Ay me da igual la comida O sea va el Goku A ti y la pelota te da igual A ti y la pelota te da igual Bueno, te la hacía yo Bueno, hemos decidido que aunque haga ruido vamos a poner el aire Porque si no aquí Es que si no nos volimos Vamos a tener un problema con la temperatura Tanto la cámara como nosotros Y aparte yo hoy que me encuentro mal que lo he dicho En los tres videos de probando cosas porque lo hemos grabado al mismo día Y no me encuentro nada bien Así que voy a encender aquí un poquito porque si no me encuentro mal y eso Venga empezamos También tenemos No, este es del otro Es del otro Venga, vamos a abrir una de esta de Mario Mirad Ah, una gominola Tenemos gominola de Mario que la sacamos en el video anterior Pero solo abrimos dos paquetes Ahora como yo la de Coca Cola y tú la de... Venga yo la de Melo Que eran muy eh... Mirad, traen dibujitos Comosas Que digamos Traen dibujitos de Mario Tocó Yoshi Y dentro Traen figuras de Mario Ah, vale La otra vez que nos tocó Nos tocó Mario Y Yoshi Y Luigi Lo digo como si no me acordara y así hace 5 minutos Porque luego... No, no, pero es que encima coge y dice Mirad, Mario y Luigi Y era un Yoshi Es que hoy no tengo yo la cabeza muy empuesta A ver ¿Qué me ha tocado? De Melo De Melo Y la de Coca Cola La de Coca Cola está súper buena Ah, mira Me ha vuelto a tocar Mario Pero ahora un Mario verde Mario verde Ah, la de Coca Cola tiene ese típico polvito Mira, un Mario pero ahora me ha tocado Mario verde Como mola eh Las de Coca Cola tienen polvito Sí ¡Otro Yoshi! Y a mi Mario Mira, nos ha tocado al contrario Pero Yoshi negro Nos ha tocado al contrario de color pero el mismo dibujo O antes me tocó a mi Yoshi Esta a lo mejor son las Yoshi's No, a mi antes me tocó el Yoshi A mi antes me tocó el Yoshi's Y en el verde ¿no? Claro, a mi antes me tocó el Yoshi's Ah, Soleil Yoshi's y Mario's Lo único que cambia el color Ah, no, pero realmente puedo robar esto Sí Podría tener una pegatina o algo ¿no? Bueno, ponemos un montón Bueno, ponemos un montón ¿Puedes caer esto bien? Sí, esto primero voy a quedar vamos Lo único que dijimos en otro vídeo que es que Cuando lo masticas Es como masticar un slime Que lo aprietan Vuelven a su sitio Lo aprietan Vuelven a su sitio Y es complicado Tan... Pero son blanditas Una sensación extraña Es como masticar un plástico Un plástico No sé cómo deciros Voy a enfriar la cámara A mi me gusta más la de mi noción Bueno chicos, os resumo un poco La cámara se ha estropeado Se ha borrado todo ¿Qué lleva de Bluey? Os cuento La cámara se ha estropeado Se ha borrado todo el vídeo que habíamos grabado Así que íbamos a dividirlo en tres Y a va a ser en dos Así que vamos a enseñar las cosas que hemos probado Que ya están abiertas Pero... Es que se nos ha borrado el vídeo O sea, estábamos haciéndolo Y se ha borrado entero Y a fumar ha hecho Sí Cosas que hemos probado Esto de cangrejo Esto de cangrejo Pero lo que vamos a hacer es Vamos a grabar ya uno entero Con las otras cosas que teníamos ¡Qué bueno está de cangrejo! ¿Qué más hemos probado? Esto de tomate Ah, lo que estaba guay Hemos probado esto Pues eso lo volvemos a probar Que esto lo podemos volver a probar Porque hay varios paquetitos Venga, el de Bowser Bueno Esto que son patatas de tomate ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bueno! Sí, patatas de tomate Mira Vienen como bien hechas Mira, repetimos el vídeo rápidamente Porque luego tenemos más cosas para enseñar Como por ejemplo esto Patatas de tomate Toma, haz la prueba ¿Te han gustado? ¡Mmm! 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 ¿Qué más hemos probado? ¡Mmm! Esto lo he picado Es verdad Esto lo he picado un montón Pero Laura se lo ha comido entero Así que no podemos hacerlo ¡Mmm! 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 ¡Qué bueno estaba! Esto queda Comida de tofu Que hemos dicho que está asqueroso Porque es como si fuera queso con sabor Y está asquerosísimo Y Laura ni lo ha probado ¡Mmm! 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 Que trae un montón Os podemos decir que son porque ya lo hemos probado ¿Conguitos? ¡Mmm! ¡Mmm! Con los cereales ¡Mmm! 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 Que se ha borrado! ¡Mmm! 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 No puedes! Venga con el cuantón tengo de Goku Espérate Voy a parar la cámara y voy a dar otra vez ¿Cereales? Perfecto Vamos a hacer la misma broma ¡Mira! Son como caquitas de ardillas Es que eso lo he dicho en el video que se ha borrado Porque lo hemos sacado Y es que parecen caquitas de ardillas Mira ¿Puedo estarlo? Pero son como cereales Que Laura ha dicho que le sabían a palomitas Y a mí me saben como a... El arroyo inflado Es que es arroyo inflado Arroyo inflado recubierto de chocolate Es que es eso Es el arroz inflado recubierto de chocolate, mira Sí, es el arroz inflado recubierto de chocolate Justo Yo tengo un paladar exquisito Está bueno, ¿eh? O sea, te has comido dos paquetes con arroz de tía Más cosas chinas o japonesas para seguir probando ¡Eh! Tenemos otro de Mario Y estos son como chocolatitos, mira Son como chocolates con forma Y al principio del vídeo no sabíamos que hemos comido Sí, pero este sí, esto sí se ha grabado Lo que no se ha grabado es después de eso Esto, chocolatitas de Mario, mira Son como monedas, pero de chocolate Estas cosas no las encuentran en España, ¿eh? No Bueno, no las encuentran en España, pero una tienda china Una tienda china ¡Mira los sobres cómo molan! ¡Mira! Mira cómo molan los sobres ¿Todo lo de Mario viene en sobres? ¿Para qué no se oxida o qué? No, se oxida no Para que no se oxida Para que no se oxida Se pudra A ver Ah, pero no mola tanto porque creo que te pones ya la forma ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Es que puedes elegir! ¡Mira! Este tiene la forma de seta, pero adentro está de uno con Mario Este tiene la forma de... Pone Super Mario Mira, lo enseño a un par de ellos, mira Porque como no lo vamos a hacer, mira, Super Mario Y aquí trae la forma de una seta, creo que es Sí, de la seta Pero adentro trae un huevo de Yoshi Este es la forma de la estrella, pero adentro es un Mario Este trae la forma de la hoja Ah, sí, sí Pero adentro trae un Mario Mola mucho ¡Qué gracioso! Y lo dibujo, mira Este, por ejemplo, trae una concha De Mario ¿Cómo molan los paquetes? Yo quiero esta seta que trae una mariposa Una mariposa Ahora estoy yo mal, eh Antes ha sido tú y ahora yo Es verdad que en el vídeo de antes que se ha borrado He estado diciendo palabras muy tontas todo el rato Porque no sé qué me pasa Una mariposa, según yo, eh Una estrella La cosa es Hemos puesto el aire, suena mucho Sabemos que es muy molesto Y también sabemos que nos hemos puesto los focos Y se ve regular Es que hace un calor Pero es que hace mucho calor Y estos vídeos los hacemos para divertirnos Y para divertiros a vosotros Y si yo no me divierto y lo habrá os divierte No creo que os divirtáis vosotros Entonces, ¿qué preferimos? Poner los focos y quedar así de Uy, qué bien sabe todo O disfrutar con vosotros Disfrutar Y es que si pasamos calor no se puede ¡Luis! ¿Qué has hecho? Se ha ido para allá corriendo ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mirad, voy a abrir este que es una estrella Voy a abrir yo este Son chocolatitos Mira, son chocolatitos Mira, cámara, enfoca mi chocolatito No, 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 no Pero te me has tirado el chocolatito Porque te pega mucho Ahora abres otro Me has tirado el chocolatito Que no quiero el chocolatito Me acaba de quitar a Bluey de las manos Bluey, que tú no puedes comer chocolate Así es un poco Y ya está Se lo ha acercado y le haces Bueno, mis chocolatitos Que había un problema Pero quítate de la cámara A ver, mis chocolatitos Mira, es Cámara, enfoca Mira, el Mario es perfecto Mira, está hecho perfecto en el chocolate Mira, ella también era perfecta Ala, ya, te estoy ya de un mojón Aquí un chocolatito No me la bolsa de chocolate Estaba el chocolate del malo, la verdad Para ser de Mario y costar tres pavos Porque lo digo Me ha costado tres pavos porque lo he comprado en una tienda Que compran directamente las tiendas Si lo llevo a comprar en una tienda En la que compra la gente Esto vale por lo menos cinco o seis Un Luigi Bueno, no, está bueno Un Luigi ¿Os acordáis las cajitas? Quedan de algo que ya no se pueden Los niños Que ahora son de lápices Que tú lo desenvuelves y te comas en chocolate Sabes eso Sabes en chocolate Están súper buenas ¿Me sabes por qué mola? Por el son de Mario ¿El qué es? Por el son de Mario Una pregunta ¿Por qué esa caja tiene un símbolo de Harry Potter? Espérate No tiene nada que ver con el vídeo Pero mira ¿Es verdad? Tiene una enganza Ah, por el son de magia Ah, vale Snack marca Fun Fun del día Y de repente aquí tiene el símbolo de Mario Bro Mira De Luis, no De Pocahontas Porque tiene Espérate Quiero pintarle el rayito aquí Bueno, seguimos Venga Ah, mira, más cosas Tenemos Esto que es muy raro Eso que es muy raro Esto Unas patatas a por wasabi Cosas de las que dan mucho asco Pero nos hace gracia Habíamos probado algo antes Que nos hemos sacado Ahora he visto un vídeo Que me hace mucha gracia Mira, os voy a enseñar un vídeo Que tengo en el móvil Que me hace mucha gracia Y tiene que ver con Cosas chinas y japonesas Mira ¿Cuál? Mira, lo tengo en guardado Ya lo he encontrado Está aquí Se lo enseño primero a Laura ¿Vale? Y luego lo pongo a vosotros Mira ¿Escucho o qué? Por estas cosas son por las que yo pago internet Venga, a ver Más cosas Macho, gracias Como hemos hablado de cosas Venga ¿Qué falta? Venga, eso Esto Vamos a abrir esto De la bella a la bestia ¿Eso primero? Cosas de Disney Versión japonesa A ver Dime que tú no ves Un paquetito así Y lo compras Mira Es que está muy chulo Eso creo que fue más barato Que lo de Mario ¿No? Eso fue más barato Que lo de Mario ¿No? Bluey ¿Por qué me traes un calcetín? Corre Pero ¿Por qué huelen así los paquetes? Que huele a basura Huele a la colonia de chino Como que el que lo estaban volviendo Se ha echado mucha colonia Mira, huele ¿Qué colonia es? ¿A que huele como a colonia? No, huele a caramelo Son caramelos de chocolate Son Chocolatina Disney Beauty and Beast Beauty And Beast La bella a la bestia ¿Cómo se dice? The beauty and the best The beauty and the best No, best no No, best no No, porque best es el mejor ¿Cómo? Déjame leerlo And Beast And Beast Mister Beast La verdad Mister Beast por la Por, claro, por eso Señor bestia La verdad Vale, son caramelitos Mira, tiene una Ya habla como tú para un boquet Tiene a la bella Cámara, enfoca La bella Y por detrás tiene la florcita Mira Y por detrás tiene la florecita La tetera Soy una taza Una cuchara Una cuchara Un cucharón Un plato ¿No te sabe la canción? Sí Un plato llano Mira La bestia Cámara enfoca Mira, ve la bestia El reloj El reloj El otro No me acuerdo como se llamaban El cuadro ¿Qué cuadro? El tonto este Me cae muy mal Gastón En los descendientes No estaba el hijo de Gastón Este era molante Venga, elige uno Corre Venga, el de la bella Lo guardamos Que es muy bonito No De lo feo No, lo que tuviera ¿Este? Sí Y por detrás Tienen la flor Es verdad Y detrás Tienen la flor De Harry Potter Mira Venga, vamos a ver De queso Huele a colonia De chino Huele a colonia Sí, sí Huele muy mal Pero esto no es de chocolate Ah, bueno, sí Mira El caramell Por dentro ¿Qué es esto? Es como un chocolate Muy claro, ¿no? Muy poco marrón, ¿no? Y por abajo Trae como crema Mira Qué asquito Es como de fruta No está feo Pero es raro Es como de durián En verdad ¿Para qué es como de durián? Es como de durián Es chocolate con durián O algo de eso Yo creo que esto es chocolate con durián No me gusta Que es la fruta que más has conozla Escúbelo, escúbelo Es durián seguro ¿Dónde? Voy allí, corre 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 Escúbelo Ah, no Salsa de té negro Foto Ah, té negro y polvo Miel Miel, té negro y chocolate Está a durián Sí, sí Se ve un poco a durián Muy bueno no está ¿Qué falta? Patata sabor wasabi Esta tienen que picar seguro Ahí se queda el sabor Sí, ya que sí Saceroso Se te quedó la boca Con sabor como a fruta rara A durián Yo te lo quito, guapo Luis, no me chupes la boca Por favor No Sí Siéntate La patita Dame un besito Un besito Vale Vamos a abrir esta patata Luis Bueno, voy a ir cortando el vídeo Porque así la cámara Si se estropella No se pierde todo el vídeo entero Pipu Pipu, pipu De bluetooth device Pastel y de chufay Eso es lo que dicen todos los aparatos De bluetooth A ver Más paladitas De bluetooth A ver Es que vienen El paquetito vale 40 centimos Y trae muchas más Que las likes Y encima vienen Super perfectas Sabe una mostaza Sí, huele Están a hacer una La son de wasabi La son de mostaza La son de wasabi La son de wasabi ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que asco de patata Pica un montón No quiero ir al baño Corre, corre Cuidado para la cámara Cuidado para la cámara Cuidado para la cámara Cuidado para la cámara Es que no sé lo que quiero ver Buah, las patatas con un sab... A ver El wasabi ¿Habéis probado alguna vez? Lo verde eso que está en lo chino Si chavones buscan en Youtube Yo te amigaré Mucho alegre Hacer un buen pati La única y son Es entretener Que no pases de... Ni te quedes junto a mí Ni... Sé... Yo te quedes junto a ti No sé lo que me dicen No sé lo que hice Yo te quedes cuando la cámara Si estás triste, búscame en Youtube, yo te animaré, yo te animaré haciendo juegos para ti. Mi única ilusión es entretener, que lo pases bien y te quedes junto a mí. En Saerolaki. En Saerolaki.